¿Qué es la reforma de la ciudad de Maracaibo? El pago mínimo tributable, estamos bajando los impuestos, estamos impulsando, bajando los impuestos en algunos rubros para impulsar esos comercios en la ciudad. La idea de esto es volver a Maracaibo, una ciudad pujante en el comercio. Hoy, ya en segunda discusión, previa al cumplimiento de los requisitos establecidos en la vacanaza, estamos aprobando en segunda discusión. Primero, realizamos las consultas públicas y escuchamos a todos y cada uno de los comerciantes maravinos de acuerdo a sus solicitudes. Hoy en segunda discusión, hoy se hace realidad esa reforma.